Ecuaciones de primer grado Cosa que tienes que saber Las reglas de transposición ¿Te acuerdas o no? Ah, sí, sí, ¿qué quiere decir? Que sí, que sí Que no Bueno, pues a ti te lo han explicado mal, ¿vale? Así te lo digo de claro Y te han dicho que lo que está restando pasa sumando, ¿no? Lo que está sumando pasa restando Lo que está restando pasa sumando Lo que está multiplicando pasa dividiendo Y lo que está dividiendo pasa multiplicando ¿Vale? ¿Ok? Pues todo eso es mentira Lo que pasa realmente es lo siguiente Lo que se hace es Restar los dos miembros ¿Vale? En este caso, como quiero que la x se quede sola Resto a y me queda a menos a cero Y queda que x es b menos a Pero que no te engañes, ¿vale? Que no te engañes Menos a más a También es cero Me queda b más a Si a por x igual a b ¿Qué hago? Pues divido los dos miembros entre a Y a entre a es uno ¿Vale? Y me queda que x es b partido a Y si La está dividiendo Para dejar la x sola Multiplico por a los dos miembros ¿Vale? Y me queda b por a ¿Ok? Hay una cosa que se llama Toma punte que tienes que hacer Entonces Una vez que sabe eso Vamos a hacerlo de río ¿Qué tal si te ponen esto? Yo no Bueno, el tiempo que tenemos No puedo parar Que el ritmo no pare, no pare No ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? ¿El qué? Igual al cero ¿El qué? Hombre Lo que tiene x Los términos que tienen x Tienen que estar en el primer miembro ¿Vale? Entonces Para pasarlo Hay aquí una cosa que se llama El río del amor ¿Vale? Que tiene el poder de cambiar de sexo las cosas O sea, vamos a suponer que los positivos son tíos Y los negativos son tíos Tú verás la feminista Los negativos son tíos Da igual Lo que está Eh Cruza el río Cambia de sexo O de signo Entonces 3x pasaría a menos 3x Y menos x pasaría a más x ¿Vale? Y ahora El 8 que está en el derecho está bien Y el 2 que está sumando Pasa restando ¿Vale? ¿Ok? ¿Te va acordando? No A ver si no te están enterando de nada Y ahora hace 4 menos 3 es 1 Más 1 es 2 2x igual a 8 menos 2 es 6 Y aquí sería ¿Cuánto valdría x? 3 3 Ya está Fácil, ¿no? Sí Vale Ahora vamos a ir con los paréntesis ¿Qué es lo que está pasando? No